El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana y de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RD Vial, Jan Luis Rodríguez, realizó este miércoles una visita de cortesía al presidente del Grupo de Medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, quien ofreció un almuerzo al funcionario. Rodríguez estuvo acompañado de su padre, el ex senador Roberto Rodríguez. En el encuentro participaron también Alberto Caminero, director general de prensa del Grupo de Medios Telemicro, Geraldino González, subdirector, Yudelki Guerrero, directora de prensa de Telecentro Canal 13, Laura Castellanos, comentarista de Matinal 5, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera, comentarista de Despierta RD, así como la relacionista pública del Grupo de Medios Telemicro, Evelyn Batista.